Música 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 Muzi di zanza maso kusavila Mga nze sendo maturali Mwa kumimanya Mwe de yole lolo Kuhomo anangwa gala Kale kusave Música 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 Muzidi di zanza Hababigo nina, obaziba masoga ave, ngafo betuzibiriza, ngafo sabo wale. Menja ukanaya ave, embele mbisera le ave miogulamo, so siwa nyomu. Na umbeja, omukule embele, umusemusale avato, obu tayo naona, yu wangu omutobu tayo naona. Emile embe, jivele jali, omukule embele, hayo mkano katonga. Amina. Enwezawe yokuyogera, edewa wampana wampoto kera. Kuluange esi na pisambi, wabula watanja kelewa wabikonjera. Ndamituanya bantu wakuno, nojulo kufendo ocho vase wile. Mukamuli wana ya batu wakupanga, wamusonseke ngambo no kulemia. Na umbeja, jengu kutila, bantu wakuno, sichirunji kubesiga. Ndamituanya bantu wakuno, olevi gambo ya webi obi wasetula. Ndamituanya bantu wakuno, nojulo kufendo, bantu wakuno, siirunji kubesiga. Ndamituanya bantu wakuno, nojulo kufendo, bantu wakuno, siirunji kubesiga. Ndamituanya bantu wakuno, siirunji kubesiga. Ndamituanya bantu wakuno, siirunji kubesiga. Ndamituanya bantu wakuno, siirunji kubesiga.